Un cordial saludo amables televidentes del canal 2, bienvenidos a una nueva emisión de nuestra agenda, este espacio que suele relatar y visibilizar aquellos espacios, procesos, líderes en la ciudad que intentan construir país y que desde lo social, desde la gestión cultural, intentan brindarnos nuevos espacios para la cultura caleña. En esta ocasión traemos un invitado muy especial de un proceso que se ha venido gestando desde el 2011 en la ciudad de Cali y es poesía al viento. Vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de este proceso y por supuesto de un líder y de un gestor cultural muy importante de nuestra ciudad, él es Iván López, un cordial saludo don Iván, ¿cómo está? Y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola David, buenas tardes, ¿cómo te va? No, encantado de poder estar aquí en este canal que tiene ya un sentido de posicionamiento en Cali, en el valle y bueno en el suroccidente por la gran labor que ustedes han hecho ya en esta larga trayectoria. Muchísimas gracias don Iván y bueno vamos a hablar un poco sobre la poesía el día de hoy don Iván, un tema muy suyo, un tema de la cultura el día de hoy para que podamos, que la gente conozca no solamente esos procesos sino que si también nos podemos ahondar y profundizar sobre la poesía como tal, sobre este ejercicio, pues muy bueno. Bueno, digamos que la poesía hay que abordarla desde distintos capítulos, en distintos momentos, digamos que en Cali hay muy buenos poetas, escritores, pero eso no quiere decir que haya un movimiento grande de poesía. Estamos muy dispersos y ante esas circunstancias reales, porque Cali desafortunadamente no es que tengamos mucha afinidad con las letras. Hay otras cosas que convocan a la ciudadanía y bueno eso ya es materia de otro debate, pero ante la orfandad de esas circunstancias, pues nos dimos a la tarea de sacar esta propuesta a la calle, desmitificarla, porque es que también nos han hecho un gran daño que la poesía es solamente para grupo pequeño de intelectuales. Entonces eso hace que el pueblo del común se cohiba, tenga mucha aprehensión pues porque no se siente en posibilidades de escribir así sea un verso. Entonces esa es una política muy dañina que le han creado a la gente del común y por eso la apuesta de Poesía al Viento en el Parque Artesanal Loma de la Cruz ya vamos a cumplir 13 años. Perfecto Don Iván, muchísimas gracias. Vamos a ahondar ahora en Poesía al Viento, en lo que ha sido este proceso, cómo nació y un poco de su historia, pero empecemos con usted Don Iván, ¿cuándo llega la poesía a su vida? Ah, digamos que la poesía en mi caso está anclada desde mi lejana infancia. Tuve la fortuna a pesar de que eran salones muy numerosos, cada docente le tocaba que atender un número grande de estudiantes, pero nos tocaba por obligación que aprende la poesía. Y bueno, tuve la fortuna de tener un buen docente donde ocasionalmente no leía muchas fábulas y eso a mí me enganchó, todo ese mundo mágico de la fantasía. Y digamos que desde allí es donde me acuerdo que comienzo como a cultivar el interés por la poesía, pues porque de alguna manera me fui como ganando el papel en los salones, me elegían para el juramento de bandera y el juramento de bandera era con poesía, declamada. ¿Hay algún tipo de poesía Don Iván que usted específicamente sea la que desarrolle, la que aborde? No, pues en ese tiempo leíamos como los clásicos, ¿no? Pombo, eso a uno lo fascinaba pues. Y era más o menos, como te digo, el profesor no podía detenerse mucho porque le tocaba que atender otras clases, pero allí ya con eso le dejaba a uno la semilla y ya le tocaba uno pues en la casa con una biblioteca muy limitada a seguir como profundizando en el tema. Entonces cuando tú me dices que de dónde viene mi afición a la poesía, yo digo que desde niño. ¿Y cuánto tiempo, digamos, lleva usted exactamente, digamos, Don Iván, bueno, sus primeras inspiraciones fueron en la infancia, pero usted debe ejerciendo la poesía, que aquí me dediqué a declamar, a escribir, a presentarme en los auditorios, en los escenarios. ¿Cuánto tiempo lleva usted ejerciendo la poesía? No, digamos como te digo, porque es que la literatura y la poesía en particular no la tenemos fácil en este país porque los gobiernos no le interesa verdaderamente apoyar procesos culturales. Entonces uno a veces se da el trabajo de escribir algo, pero tiene que pagarse su propia publicación y después salir a mendigar quién se lo quiere comprar. Entonces eso para mí es muy duro y yo en ese paseo no me meto. Entonces digamos que soy una aficionada a la poesía, no vivo de la poesía, lo hago porque me gusta, he tratado de identificar el valor de la poesía en el ser humano y entonces digamos que de manera un poco más juiciosa son los últimos 13 años que llevo en el Parque Artesanal Loma de la Cruz. Pero como te digo, mi vida ha estado cruzada en distintos momentos, la niñez, mi pubertad, por esos destellos de la poesía. Bueno, don Iván, entonces vamos a entrarnos en lo que es poesía al viento, ese proceso que como bien lo dijo ahora don Iván ya va a cumplir en contados meses 13 años, o sea quiere decir que es un proceso que se ha sostenido en el tiempo, ha sido sostenible y que de acuerdo a las coyunturas se ha adaptado y ha puesto esa fuerza, ese valor, aquello eso que nos sacude por dentro como es la poesía, pero también esa tuernura, esa dulzura, ese amor que hay detrás de la poesía. Vamos a ver ahora un video introductorio de lo que es poesía al viento, un video desde el lugar de los hechos en terreno que se grabó en ese momento en una actividad que estaba llevando a cabo don Iván con su grupo para que ya entremos a profundizar. A esta noche maravillosa, 23 de marzo, dos días después del 21 de marzo que se celebra el festival internacional, el festival se celebra la palabra, a través de la UNESCO, se define que el 21 de marzo es el festival de la poesía. Poesía al viento nació en este espacio, ícono de ciudad en este parque tan hermoso, parque artesanal y parque cultural. Hace 12 años nos propusimos traer, para hacer este ejercicio literario aquí, sacar a la poesía de los claustros universitarios y colocarla en cercanía con todos los ciudadanos y para ir quitando ese imaginario que la poesía es solamente para unos pocos intelectuales. Como sabemos que la poesía es otra cosa y que está mucho más cerca de lo que nos imaginamos, entonces aquí hacemos esta actividad todos los miércoles, a veces incluso con aguaceros. Y hemos hecho varias cositas, hemos hecho concursos de poesía, hemos hecho concursos de declamación, tenemos ese mural de allá para tributarle homenaje a cuatro literarios nuestros. Andrés Caicedo, con el cual pues compartimos algunas experiencias y aquí estuvimos en dos oportunidades, en el 73, 74, esto era Monte, pero Andrés ya tenía la visión de que este sitio algún día tenía que ser un sitio cultural. Ese tipo era una lumbrera. Entonces yo creo que tenía como esa deuda de gratitud con Andrés y por eso propuse hace 12 años la creación de este espacio acá. Y bueno, aquí lo que llegamos es a disfrutar y a alejarnos con la palabra porque no hay cosa más grata que leer. Bueno, ahí estaba, poesía al viento, don Iván. Remontémonos hace 13 años atrás en el tiempo, ¿por qué nace, cuándo nace y quiénes son los artífices de este proceso, don Iván? Digamos que poesía al viento surge en una circunstancia también muy particular. En ese parque ha pasado de todo. Si bien es cierto, es un parque muy ameno, pero también hay historias pesadas. Hace 13 años, ahí se estaban citando los pelados de Santa Librada y del Camacho a pelear. Y eso formaba unos desórdenes espantosos. La mayoría de los artesanos tenían que cerrar sus puesticos. Entonces es un ambiente muy complicado. Conciencialmente mandaron a administrar ese parque un amigo mío de la Secretaría de Cultura, porque ese parque está bajo la tutoría de la Secretaría de Cultura, Julián Cerna. Como Julián conoce mi debilidad por la literatura, me dijo, Ivancho, estoy aquí y necesito que me ayudes para que llenemos esto de cultura y desactivar todos esos conflictos de estos pelados, brindémosle alternativas. Desde un principio yo rechacé la propuesta porque todo lo que venga de la institucionalidad siempre me crea mucha desazón, no creo en eso. Y bueno, después de tanta insistencia, tanta insistencia, acepté que íbamos a generar ese espacio, pero con independencia y autonomía, porque para nada ese espacio se tendría por qué convertir en un comité de aplausos para la administración. Él no le gustó mi actitud, pero la aceptó. Y en esas circunstancias de que nació, pues decía el viento, para ayudar a desactivar ese conflicto. Y digamos que en ese momento ayudé de dos instancias, porque yo también soy defensor de derechos humanos. Entonces ayudamos con esos pelados, le dimos unos talleres con la Defensoría del Pueblo, porque había una persona muy transparente dirigiendo la Defensoría del Pueblo. Entonces aproveché esa cercanía con el doctor Hernán Sandoval y le dimos unos talleres de derechos humanos a los pelados de Santa Librada y del Camacho y ayudaba con la poesía. Entonces la apuesta que le hacía a ellos era que llegaran a enfocar toda esa energía, no a través de la agresión y la destrucción, sino a través de la iluminación de la poesía. Al principio me llegaban unos, a lo último me dijeron, no vieja, a nosotros no nos gusta eso. Y entonces ya me tocó que parármela y le digo, bueno, hagamos un trato. Si no les gusta esto, yo he estado haciendo, nadie me paga para esto. Yo estoy tratando de entregarles a ustedes unos elementos para que cambien su comportamiento. Pero tampoco estoy dispuesto a que vengan aquí a destruir este espacio. Entonces ustedes definan. Si no quieren, les gusta, pues decía el viento, entonces tampoco vengan aquí a cazar peleas. Entonces fue una labor difícil, pero prácticamente digamos que las actividades culturales que hacemos en La Loma ayudaron a disuadir un poco esa conflictividad. Entonces poesía nace en esas circunstancias. Quiere decir, el arte sobre la guerra, la poesía en este caso como una expresión artística y cultural anteponiéndose y siendo esa expresión y ese movimiento también, porque está conformado por carne y hueso, por seres humanos, haciéndole frente a la guerra, haciéndole frente a una situación de conflicto que se estaba presentando en esos momentos en La Loma de la Cruz. ¿Es San Antonio o San Cayetano? Eso está en el medio de Libertadores y San Cayetano. Libertadores y San Cayetano. Bueno, este es uno de los espacios culturales históricos, como ahora lo veíamos en la introducción de Cali. Tienen un derrotero y un acervo cultural bastante importante. Usted mencionaba ahí en la introducción de Don Iván de la inspiración, digamos, de la estela que ha dejado Andrés Caicedo para la cultura y digamos para este tipo de espacios en Cali. ¿Qué otras fuentes de inspiración han tenido ustedes como el proceso de poesía del viento que vale la pena rescatar y que digamos fuera una fuente de inspiración para llevar a cabo este proceso? Bueno, por ejemplo, allí los cuatro personas que plasmamos en el mural es Andrés Caicedo, pues nuestro premio Nobel de Literatura, García Márquez, esas ya son palabras mayores. Él no escribió mucho de poesía, se conoce muy poco, pero lo que escribió de poesía es de una potencia enorme. Él mismo lo aceitó cuando le estaban entregando el galardón en Estocolmo. Decía que sin la poesía hubiese sido imposible él poder tener la iluminación para crear todas esas obras que escribió. Entonces, si lo dice García Márquez, por favor. Entonces, García Márquez fue otro de los que dibujamos en el mural. Pero también está el maestro Enrique Buenaventura, que de alguna manera el del teatro, el del teatro experimental de Cali, nos acolitaba todo el interés por la cultura. Entonces, era la casa de Andrés Caicedo. El maestro Enrique Buenaventura era el que de alguna manera le revisaba las obras de teatro que escribió. Entonces, digamos que el maestro Enrique Buenaventura de alguna manera fue nuestro tutor. Entonces, tenía esa deuda de gratitud. Bueno, es un homenaje sencillo, pero por lo menos plasmemos la imagen de ellos y algunos fragmentos de sus obras. Entonces, digamos que en el ideario y la construcción de ese espacio de poesía al viento, tengo una deuda de gratitud con mucha gente, con los que menciono y muchos otros. Don Iván, a mí algo que me llama la atención de lo que usted menciona. Primero, menciona usted, digamos, el papel, digamos, casi exclusivo que ha tenido la cultura para una clase social. Parece que estuviera como que exclusivamente diseñado o el acceso fuera exclusivo para las personas que, digamos, tienen con qué pagar o con qué acceder al teatro, a las galerías. Y ahí mismo también creo que se desenlaza con lo que voy a decir. Parece haber un desentendimiento del Estado colombiano y sus instituciones a nivel, un descuido a nivel histórico con la cultura. ¿Por qué ese conflicto con la cultura, con las clases y por qué quiere que usted se descuido de parte del Estado? Y también, ¿por qué esa resistencia por parte de las artes y las culturas a, digamos, a retomar o a tener ese papel que deberían de tener? Digamos, David, que eso también sería un análisis bastante extenso, pero lo resume de la siguiente manera. Mira, esta clase política tradicional de Cali, el Valle del Cauca, también ha tenido etapas distintas. Digamos que por ahí en 1947, si no estoy mal, cuando se crea el Instituto Popular de Cultura, había una clase dirigente que entendía la necesidad de acercar la cultura a los sectores populares y se la jugaron por esa apuesta y apostaron duro. Se creó el Instituto Popular de Cultura que hoy ya está, pues, ya convertirse en universidad. Esa es una muy buena noticia para la ciudad. O sea, ya no va a ser instituto, sino a universidad de las culturas, las artes y los saberes. Entonces, digamos que en esta clase gobernante, pero también en Bellas Artes. De Bellas Artes, desde el principio estaba muy inspirada, pues, en todo ese ambiente europeo, pues, en los clásicos. Para nada le interesa indagar sobre la cultura de nuestros aborígenes, que ha sido bastante esplendorosa, pero nos la sepultaron. Entonces, digamos que aquí hay todo un desconocimiento y una disputa de una clase tradicional, clasista, excluyente, pero han habido momentos de gente que también se ha puesto la camiseta para tratar de darle valor a la cultura. Entonces, digamos que la orfandad que hoy tenemos es un pueblo que no aprecia la cultura, sino que apenas está como pendiente de la farándula y hablar de fútbol. Eso no es gratuito, porque es que a este pueblito no lo han educado para consumir cultura. La cultura le dice muy poca cosa a los gobiernos, distinto al que tenemos ahora, que eso ya es punto aparte. Entonces, digamos que ese escepticismo de la población hacia estas ofertas culturales que hacemos es muy escasa, pero es producto porque no nos han educado para entender el valor de la cultura. Pero en eso estamos. Correcto, don Iván. Usted se remonta a los orígenes de todo esto. Recordemos el movimiento artístico del Renacimiento, por allá en el siglo XIX, XX aproximadamente, que era un movimiento en el que, digamos, estaban retomando todos estos saberes artísticos, todas estas prácticas, pero que claramente era exclusivo para unas clases sociales, para la aristocracia, y así se ha sostenido hasta acá. Ahora, con esto va a ser una pregunta a don Iván. Yo siento que el arte, todos los artes, todas las culturas, de alguna manera u otra, te sacuden, enseñan a pensar, enseñan a revelarse, narran muchas situaciones de la vida real. Muchos de los poetas, de los artistas han pasado por esos problemas estructurales o sistemáticos, del conflicto que los han llevado a refugiarse en las artes para expresar todos sus dolores. Y de ahí creo que viene un poco esa resistencia de los gobiernos en aras de controlar las masas, de prohibirles un poco el acceso al arte y la cultura. Don Iván, ¿cree usted que de pronto va por ahí ese poder de pronto rebelde, emancipador, que tiene la poesía, el arte? Sí, yo creo que las artes y las culturas es un escape para quienes no nos identificamos con este estado excluyente, atropellante. Entonces, digamos que las artes, las culturas y los saberes es un antídoto que tenemos para autoprotegernos. Entonces, en el caso de la poesía, a mí me ha servido en distintos momentos de dificultad, me refugio en la poesía. Entonces, digamos que ese para mí es mi medicina, es mi defensa, y por eso defiendo la importancia de la cultura, porque es que la cultura nos sensibiliza, nos da otras miradas distintas de lo que debe ser la humanidad, el papel de los seres humanos. Entonces, digamos que la cultura en general se juega unos papeles de transformación en la psiquis del individuo y le da elementos para pensar. Entonces, uno diría que a los gobiernos anteriores no les conviene para nada tener una sociedad pensante, porque una sociedad pensante es peligrosa para sus intereses. Digamos, de esa manera lo resumo el por qué el escaso presupuesto que siempre se designa para la cultura, que siempre ha sido la cenicienta del paseo. ¿Cree usted que puede cambiar con Patricia Ariza? Bueno, la verdad yo tengo muchas expectativas y mucha esperanza, pues porque Patricia es una mujer de teatro de toda la vida, es poeta, es una mujer de una gran sensibilidad, y ella tiene claro de que a través de ese ministerio se puede ayudar a cambiar esta sociedad, pero también tengo mis preocupaciones, porque es que ese ministerio, la estructura está montada sobre funcionarios que vienen de cotas politiqueras. Entonces, digamos que me asiste también como esa expectativa, pero también de esas preocupaciones. ¿Cómo, don Iván, volver a, o más bien, llevar todo este tipo de iniciativas como usted las está llevando al barrio, cómo incentivar esa cultura por el arte, por la poesía en Colombia y en Cali, don Iván? Bueno, digamos que eso también tiene que ver con muchas otras cosas. Aquí hay que pensar en una reformulación, porque, por ejemplo, si vos pretendés, digamos que en el parque hasta ahora hemos tenido la pelea, que hemos obligado a la Secretaría a protegernos, porque cualquiera que quiera hacer alguna presentación en el espacio público, bueno, ahí le cobran la vacuna, la extorsión en A5, ¿sí? Porque eso son unas mafias. Si esa plata fuese para los verdaderos autores, está bien, pero la mayor parte de la plata se la embolsilla en los que manejan esas dependencias. Entonces, a vos te asedian de una cantidad de requisitos, de impuestos, de imposibles para llevar la cultura a los sectores populares. Entonces, si el Estado, a través del Ministerio de Cultura, no le pone freno a eso, difícilmente entonces la cultura se va a jugar el papel emancipador. Pero, don Iván, digamos que usted se ha mostrado muy, digamos, muy tajante en cuanto a, digamos, el tema, o no sé si de pronto malinterpreto, o sea, exagerado con el tema de demostrar como una resistencia, un rechazo a, digamos, la articulación con la institucionalidad, pero no cree de pronto que la institucionalidad en algún momento podría, digamos, o que deberían haber unas exigencias o el papel de la institucionalidad, debería ser precisamente resolver estos problemas, que haya contratación a los artistas, para que haya más espacios para el arte, para la cultura, digamos, exigencias, hay demandas alrededor de esto. Pues digamos que esa es parte de nuestra expectativa, pero hasta ahora no tengo por lo menos claridad sobre eso. Nosotros siempre desde aquí en Cali, en Cali, en el estallido social, desde la cultura, no la jugamos por el cambio social. Estuvimos en las barricadas, iluminando allí, iluminando caminos, dándole mensajes de esperanza a la gente que salía a batallar y digamos que de alguna manera ayudamos a parir este nuevo momento también desde la cultura. Pero hasta ahorita no hay señales claras, le insistimos al Ministerio de Cultura, que entra a interlocutar con los actores culturales en los territorios de manera directa, sin pasar por esas Secretarías de Cultura, porque esas Secretarías de Cultura, eso es un antro de politiquería. Qué cosa tan asqueante y tan dañina eso. Hasta tanto eso no se modifique, no va a pasar absolutamente nada. Perfecto, tiene que cambiar también mucho el fondo y la manera en la que están diseñadas este tipo de instituciones del Estado para que realmente se pueda fortalecer el arte y la cultura en nuestro país. Don Iván, ya estamos llegando al final. ¿No le gustaría de pronto recitarnos un poemita por ahí de su autoría, esos que usted escribe y declama para darle un abre bocas a la audiencia del Canal 2? Y se animen a ir a Poesía al Viento todos los miércoles, es a las seis y media, ¿cierto Don Iván? De siete a nueve. De siete a nueve de la noche en la Loma de la Cruz, Poesía al Viento, aquí un poco de lo que se pueden encontrar, Arte Autóctono, muy propio, Poesía Caleña. Bueno, gracias David. Este es un pequeño texto que escribí, como de los últimos, no tiene título, como te digo, porque es que no, no tengo pretención de publicar nada, entonces sencillamente escribo como para hacer ese ejercicio. Nacemos en un mundo desvalorizado, carente de objetivos, en un país ecuatorial de verde primavera, caudaloso río del lenguaje, en este protervo caminar de la memoria, juntando palabras para reindicar el derecho a vivir en un mundo solidario y menos duro, para romper la burbuja que nos aísla, para ayudar a sentirnos acompañados en los terribles momentos de la incertidumbre, y porque a través de la palabra queremos encender la vela, como los antiguos que cultivaron la filosofía y los primeros alumbramientos del conocimiento, para que la llama de la vela convoque pensamientos desmedidos, ya que somos libres y aspiramos a escribir para un país libre de tormentas, aunque no conozcamos el canto de los pájaros, estamos obligados a identificar el fuego. Eso fue como el último texto que he escrito. Muy bien, don Iván, muchísimas gracias por habernos brindado ese espacio, realmente muy lindo el poema. Don Iván, la invitación para la audiencia al Canal 2, para Poesía al Viento. ¿Quiénes pueden ir, repetir el horario, repetir la fecha y repetir el lugar, por favor? Bueno, esta actividad la hacemos juiciosamente todos los miércoles, en el Parque Aztezanal Loma de la Cruz, de 7 a 9 de la noche. Ah, llevo un amplificador, una tula con libros. La apuesta es a que la gente, una lectura en voz alta, leer en voz alta no es fácil, pero invitamos a eso, a votar los complejos, los temores, y que nos soltemos para disfrutar la palabra. Entonces, allá se admiten poblaciones de todas las edades, sin protocolos, generalmente micrófono abierto, a veces hacemos homenajes, hacemos lanzamientos de libros, invitamos a algunos, a veces, poetas, hacemos muchas cosas allá, con mucho esfuerzo, porque nadie nos patrocina, pero es un espacio que procuramos mantenerlo, porque Cali lo necesita como pulmón de respiro, en el medio de tanta dificultad y tanta incertidumbre. Total, me recojo en sus palabras, Don Imar, es necesario el arte, es necesario la cultura, para poder salir un poco del caos de la vida cotidiana, el fragor citadino que nos atiende todos los días. Esa es la invitación, para que vayan a Poesía al Viento, para que disfruten de recitales, para que lleven y puedan recitar incluso sus propios poemas, y se organicen en este lindo movimiento artístico, que les recomiendo, vale la pena conocer. Amables de audiencia del Canal 2, gracias por su sintonía en esta nuestra agenda. Hasta una nueva emisión de este espacio, este ha sido el Canal 2, el canal de nuestra gente. ¡Suscríbete al canal!